Hola profe, voy a empezar con la primera pregunta. Siento que si yo hubiera nacido en otro país sería una persona totalmente diferente a la que soy ahorita porque yo siento que una persona se hace conforme a su ambiente entonces eso significa que tu familia, tus amigos, todo te afecta entonces si hubiera nacido en otro país pues hubiera tenido diferentes familiares, diferentes padres diferentes ideas y diferentes experiencias y pues obviamente si hubiera nacido en otra época sería muy diferente a la persona que soy ahorita porque hubieran diferentes leyes o diferentes personas a mi alrededor y pues viviría diferentes experiencias al igual que en otro país Siento que uno no tiene tanto el control sobre la sociedad en la que uno vive pero sí siento que uno puede afectar o modificar nuestro ambiente porque eso es lo que hacemos diario al salirnos de la cama y movernos como que siento que nada más con el hecho de salir y convivir ya estás modificando tu exterior Según el poema uno no escoge ni dónde nace, ni cuándo nace, ni a qué hora pero siento que el poema dice que a fuerzas uno nace o en México o en Chile o en Argentina pero uno nace y pues uno nace en el lugar que le toque El verso dice que debe dejar huella en su tiempo eso se refiere a que uno tiene que nacer y hacer algo para marcar la sociedad para dejar como una huella en la vida Siento que a eso se refiere el verso El tema del poema es la vida en general como cuando uno llega a la vida y lo que hace después para sobresalir Una canción similar no es igual al poema pero que me recordó mucho al poema de la canción es la de No soy de aquí ni soy de allá de Facundo Cabral que pues obviamente no se siente identificado en un lugar o no siente que pertenece a algún lugar ni sabe a dónde va pero él sabe que le gusta o que él sabe que es feliz pero es lo que él sabe de que no sabe nada más bitcoin o no no o es Gracias por ver el video.